Hola muchachos, ah joder, hoy me desperté con una idea que me pareció bastante interesante o por lo menos a mi me pareció interesante Vengo, sí, para acá Mis vecinos me están viendo raro porque llevo una cámara aquí y sinceramente me chupa un huevo ¿Me hago una trompetita por favor? Gracias, un marito Una pancana ¿Y qué pasó con los popotitos? Ya se olvidó de mí, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser eso de esos botellitos? A una pílica Un hula, allá lo mismo escondido de atrás Estas, a mí me gustaban esas antes Las frutas Exacto Ah, un picarón Y las bolitas Un quesito Debería ver cómo se mira aquí, se mira bastante colorido Un toffee también Ah, una tortillita 16.50 Gracias Y adivinen a quién sacaron de la sala Deje que vienes para revisar un video hoy y juro que lo voy a hacer ¿Verdad? Ay, me dolió Ay, no es tan esponjoso como pensé Ay, joder Ay, me faltó pintar aquí ¿Más luz, verdad? ¿Ya va? No, esto es más difícil de lo que pensé Sí, creo que ahí lo voy a dejar La sombra Ok Primero que nada Perdón por tener que subir un video con esta calidad En serio, perdóneme por tener que subir un video con esta calidad Yo sé que la calidad del video está mala Justo ahorita que la estoy editando me doy cuenta que la dejé mal Porque antes subía videos con una peor calidad Pero ahora que tengo la capacidad de subir videos con mejor calidad Me molesta mucho tener que subir un video con esa calidad Yo sé que la definición no está tan pésima Pero teniendo la cámara que tengo justo en este momento Y teniendo la cámara trasera del iPhone Decidí grabar como todo un imbécil con la cámara delantera del iPhone Por eso se mira mucho ruido y se mira, no sé Se mira mal Así que perdóneme por tener que subir un video con esta calidad De verdad, perdóneme Y tratemos de no poner atención a la calidad Sino que al video Gracias y agradezco su comprensión Sigamos Trompetita Porque parecen trompetitas Pero tiene sabor a pizza O eso es lo que intenta Next Picnic Ábrete Ahí está ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Aprecienla Aprecien sus, sus, sus raros cuadros No sé qué es lo que tienen adentro Es como No, no se puede Muy bueno ¡Tocinito! Ya ni siquiera recuerdo Hace cuánto fue que me comió un tocinito Ni siquiera recuerdo cuál es su sabor Parece maíz quemado Pero lo sabe bien No sé qué tiene Estoy seguro que el origen de los tocinitos Surge cuando el maíz se pasa haciendo otros risitos Entonces dijeron ¿Qué hacemos con todo el maíz quemado? Y ¡Pum! Tocinito ¡Oh, fuck! ¡Takerito! Esos no son de Guatemala Ni siquiera sé por qué los compré ¡Esperdense! ¡Espócate! ¡Espócate! ¿Qué pasó, Takeritos? Antes era más picante Me había decepcionado Hasta tenía mi abuelista Me había decepcionado, Takerito Este es esto Seguro que Seguro Seguro que Echa fin ¡Tortrix! Yo creo que ningún guatemaltego Tengo que decirle a qué sabe Muy bueno ¡Picarones! ¡Oh, están buenos! Había olvidado Cuando tomamos los picarones En serio ¡Pum! No sé cómo se llama esta cosa De verdad No sé cómo se llama Botellita rica ¡Wow! ¡Premio de marketing a este tipo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡Next! ¡Tortillitas! ¡Amo! ¡Muy buenas! ¡Chocorrisas! Ok, creo que las destruí cuando Se me han hecho corrisas Porque son galletas circulares Y tienen Una risa O sea, una carita Enfrente de ellas Que está riendo Por eso es chocorrisas Esta es de fresa La verdad me gusta la fresa Pero no está mal ¡Ay, esta tortillita! ¡Chocorrisas! ¡Chocorrisas! Ok, les voy sincero Yo jamás he comido estas cosas Nunca me han llamado la atención Ya ves porque no son Una combinación de colores exactas Y si a mí Algo no me parece divino No lo compro Por primera vez en mi vida Voy a probar esta cosa Ok, no me gustó Por eso no me gusta Comprar las cosas Que no son divinas No sé tampoco Si esto es guatemalteco Pero ¡Chocorrisas! Otro de mis favoritos Son chicharrones Solo voy a darle un poquito de amor Además son como chicharrones Horneados O no sé qué ¡Churritos! Me parece una buena idea Ponerle churritos Aún así Es otro de mis favoritos Es muy sencillo El sabor es muy sencillo Pero cumple su cometido Que es saciarme Con algo que no me va a servir Para crecer Y no me va a vitaminar Algo que a un niño le encanta ¡Cambia maíz! Este es raro Es un recito En una bolsa de recito Pero es dulce Lo que sí me gusta Es que se mira cool por dentro Está lleno de colores Se mira, se aprecia Se supone que todos los colores Saben distinto Mira esto Se mira, se aprecia Pues muere Ay, no lo puedo romper Ay, rompete Cuesta Cuesta romperlo Ay, challenge Romper un candy maíz Con los dedos Es más difícil De lo que ustedes creen Ahí está Next Los aritos Aritos Hechos de cebolla Otro de mis favoritos ¡Dobrecitos! Estos tienen un concepto Muy raro O sea, son como unos guantes No sé qué carajo Tratan de aparentar Las personas que lo hicieron Son como un guante No sé ni qué es dobrecito ¿Qué es dobrecito? ¿Alguien puede decirme Aquí abajo en los comentarios Qué significa dobrecito? No sé cómo decirles Es como un churrito con queso Churritos con queso Aceite vegetal de palma Suero Quesos Sal portificada Con yodo Para que no se te pare ¡Can-can! La galleta ya no me gusta mucho Porque ahora es increíblemente dulce No se abre Es sencillo Ha cambiado el diseño Desde que recuerdo Si pueden ver aquí Dice Can-Can Es una galleta dulce Con crema dentro A mí me gustaba abrirla Porque de vez en cuando puedes abrir una cancán Y hacer que la crema se quede solo de un lado O no lo logré Porque como la vida me ha demostrado Conforme más crezco, más inútil soy No está mal, pero no es la cancán que yo conozco ¡Ya! ¡Elojitos! Son como chuletos con queso Pero no saben a doblecitos Hay que recalcar eso, no saben a doblecitos No sé cómo eso es posible, pero es posible ¡Next! ¡Elojitos! Son como un pedazo de maíz quemado No sé si se puede ver Saben a elote o algo así Sabe raro Es bastante crocante ¡Frutita en polvo! Esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa Hizo que mi mamá me regañara mucho cuando era niño Mi aliento sabe a risito Porque mi mamá siempre me decía que no me lo tirara Como lo voy a hacer en este momento Porque un día eso me iba a ahogar Y ¿saben qué? Mi mamá tenía toda la razón El 50% de las veces que hacía eso me ahogaba Pero es que no me lo iba a poner aquí y luego comérmelo ¡Qué hueva! ¡Ay, mi infancia! Madre, si estás viendo esto Lo siento, jamás me quité la manía Jamás te hice caso con respecto a no comérmelo Como estoy a punto de hacerlo ¡Ay, fuck! Sí, ya sé, mi madre tenía razón ¡Cállense! ¡Next! ¡Tofi! Si no mal recuerdo, igual es un chocolate que es extremadamente duro ¿Ya ven? Y sigue intacto Ok, jodí la pared Eso sí, jamás me ha gustado ¡Chiqui! Ok, en mi opinión, esta es una de las mejores galletas que puedes encontrar en la tienda Aunque es cara ¿Qué puedo decir más de esto? Son una galleta ¿Qué le sirve el abre fácil? No como las picnic ¡Wow! Esta luz me está molestando ahora Ya está como muy ¡Woo! 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 ¡Hula Hoops! Lo necesito salado como siempre Pero No muy salado ¿Cómo voy a hecho de papalina? ¿O plátano? ¡Papa! Hecho de papa No sé si soy el único que hacía esto Pero que no Cuando era pequeño Losula Hoops me quedaban en los dedos Antes me metía Losula Hoops así Algo así Digamos que así Y me los iba comiendo así ¡Cool! ¡Botonetas! No sé si han probado Los M&M's Bueno, me parece que son las botonetas ¿Te parecen botones? O botonetas, no sé Y están hechas de colores Vienen de más colores Pero los mandé a todos a volar ¡Muy buenos! ¡Safari! Esto es de las mismas personas Que hacían Can Can Díganme a qué niño No le gusta una galleta Con forma animalito Pues a mí me gustaba eso Un galleta normal Siguen teniendo el mismo sabor Del que yo recuerdo ¡Muy buena! Y como cualquier niño Con una buena infancia Me ponía a jugar A que todos eran animalitos Y como este es un tigre Y este es un camello Pues el tigre sería más fuerte Que un camello Entonces un tigre Se comería un camello ¿Verdad? Como soy un jodido sádico Siempre hacía que el tigre Se comiera todos los animalitos ¡Chocolate granada! Mi papá siempre me compraba De estos Para que me quedara callado Más o menos Como toda mi familia Mi familia cuando era pequeña Me chantajeaba mucho Para que me callara Porque hablaba mucho Y siempre hablaba muy rápido Por cierto Han perdido su sabor Pero sigue sabiendo bien Ok, esta es la parte del video Donde hago algo asombroso Pero esta vez como dije Es un video improvisado Así que no se me ocurrió nada Ok, ya se me ocurrió ¿Listos? ¡Fuera! ¡Tropetita! ¡Picni! ¡Cocinito! ¡Tanquerito! ¡Tortri! ¡Pijarones! ¡Tortillitas! ¡Chocorrisas! ¡Chocorrisas! ¡Chobix! ¡Churritos! ¡Sani y maíz! ¡Botonetas! ¡Ankán! ¡Cecitos! ¡Eroditos! ¡Frutita en polvo! ¡Tofi! ¡Chiqui! ¡Hula hoop! ¡Tafari! ¡Chocolate granada! ¡Fuera!